Hola gente perdón por tardar en subir vídeos es que estaba muy ocupado pero bueno hoy les traigo la leyenda del Inugami espero la disfruten bueno les cuento el chiste de esta ocasión. Un hombre entra a un banco con un gato pequeño y dice o me dan todo el dinero o aprieto el gatillo jajaja espero aunque sea les haya sacado una sonrisa este chiste bueno sin más relleno que comience la leyenda. Inugami la maldición de la posesión del dios perro Inugami o dios del perro es una leyenda urbana japonesa sobre una maldición muy poderosa que se crea cuando un perro se transforma en un espíritu maligno es una posesión espiritual del espíritu de un perro ampliamente conocido en el oeste de japón. El fenómeno de la posesión espiritual Inugami fue un kojutsu un ritual muy temido por emplear espíritus de ciertos animales que ya estaba prohibido en el periodo Ian y se creía que se había extendido a toda la población y se sabía que implicaba cortar la cabeza de un perro hambriento y enterrar al perro en una encrucijada para inflamar sus rencores cuando la gente pasa sobre su cabeza para que su espíritu se convierta en una maldición que podría usarse. Otro método consistía en enterrar vivo al perro dejando solo su cabeza sobresaliendo o sujetando al perro a un poste de apoyo, poner algo de comida delante del perro, cortar el cuello del perro justo cuando está a punto de morir de hambre para que la cabeza vuele hacia y muerde la comida, quema al perro en meros huesos, pone los restos en un recipiente y lo défica. Al hacerlo, poseerá espiritualmente a esa persona para siempre, garantizando sus deseos. Otro método fue hacer que varios perros lucharan entre sí, darle al perro que queda vivo algo de pescado, cortarle la cabeza a ese perro y comer el pescado restante. En Yamaga, distrito de Ayami, prefectura de Oita, hubo casos reales en los que un homico corté las cabezas de un perro de esta manera, seque los gusanos que se juntaron en las cabezas y los vendió llamándolos Inugami, y también hubo personas que se mostraron agradecidos por ellos y los con... Sin embargo, en las descripciones de la apariencia de un Inugami, se dice que tienen una gran mancha de color alrededor del tamaño de un ratón, y tienen puntas abiertas en la cola, sus ojos no pueden ser visto, y movido en un solo archivo uno tras otro. Por lo tanto, parece que se parecen más a Kura Hitsune Wasaki que a perros, por lo que no parece que estuvieran simplemente siguiendo las leyendas de las maldiciones de Ko, como la maldición del perro. De hecho, parecería más como si el foco principal de estas descripciones, fueran imitaciones de la creencia en los espíritus zorro. También se parecen en apariencia al ratón de casa. Y se dice que sus bocas se rasgan verticalmente con un extremo puntiagudo, y en la prefectura de Ita, se dice que se parecen a una musaraña o sinezumi, y en la ciudad de Toyoka, distrito de Ayami, o Ita, se dice que son una comadreja con manchas blancas y negras. En la isla de Aishima en la prefectura de Yamaguchi mencionada anteriormente, se les llama Inugami nezumi ratones Inugami, y como el ratón doméstico de nariz larga, se dice que forman grupos de 75 ratones en una sola casa. En la montaña de Iyayama, distrito de Miyoshi, prefectura de Tokushima, el tipo de Inugami se llama Suikazura, y se dice que son un poco más grandes que los ratones y se calientan junto al fuego. En un libro titulado Chiriya Okori por el Kokugaku Okakumaomi, se afirma que tienen una longitud de cuerpo de un shaku y un sol y parecían murciélagos. También, en el Otojitko de Asairi, se le dijo al Inugami de la provincia de Tosa que tuviera una apariencia física con una longitud similar a la de un grano de arroz y un cuerpo que estaba coloreado con parches de blanco y negro, entre otros colores. Hay varias teorías acerca de cómo surgió el Inugami, incluido el relato de que el cuerpo de la nuez asesinada por Minamoto Noyo y Masa se dividió en cuatro partes y se dispersó y voló a diferentes tierras para convertirse en Inugami, así como el cuento de que nació de la pintura de Kabe Daishi de un perro que se hizo para proteger a los jabalíes. También existe la leyenda de que cuando Henshin intentó calmar la maldición de un sesoseki partiendo la piedra, los fragmentos que volaron a la provincia de Kzuke, ahora prefectura de Gunma, se convirtieron en Osaki y los fragmentos que volaron a Shikoku se convirtieron en Inugami. Se explica que los Inugami se producen en los cofres de la sala de almacenamiento, Tansu, debajo de los pisos y en las jarras de agua de las familias que tienen Inugami. Al igual que otros tipos de posesión de espíritus, los Inugami se adhieren más fácilmente a las personas que son extremadamente inestables en sus emociones. Se dice que aquellos que son poseídos por ella, aquellos que tienen un Inugami unido a ellos, sienten dolor en el pecho, se quejan del dolor en sus brazos y pies, se balancean repentinamente sin previo aviso y ladran como un perro. Entrarían e invadirían el cuerpo humano por los oídos, y se dice que aquellos que son poseídos por ellos desarrollarían una personalidad llena de celos. En la refectura de Tokushima, se dice que aquellos que son poseídos por un Inugami se convertirían en grandes comedores voraces y tendrían marcas de dientes en su cuerpo cuando mueran. No solo se limitaba a los humanos, los Inugami también poseían vacas y caballos e incluso materiales inorgánicos, y cuando poseen una sierra, se volverían inútiles. Existe la idea de que las líneas de sangre de las familias que fácilmente son poseídas por un Inugami, así como las líneas de sangre de los mismos, provienen de los cuentos regionales narrados por las líneas de sangre de los hechiceros, Yamabushi, sacerdotes y Funko que participa en Kodoku. En muchos casos, muestra como aquellos pueblos nómadas que participan en la hechicería popular ganarán confianza y respeto y al mismo tiempo serán tratados con discriminación. Esto se debe a que el Inugami sigue a las personas hacia sus descendientes, y era normal que los aldeanos de todos los días consideran tabú casarse con una línea de sangre de Inugami, e incluso asociarse con ellos normalmente se veía con aprensión. En varias partes de Shikoku, hay una costumbre durante el matrimonio de revisar las líneas de sangre en busca de Inugami, y no hubo muy pocos casos cuando se trataba de un problema relacionado con los problemas. En las leyendas de Komatsu, distrito de Shuzo, prefectura de Eime, había tantos Inugami como personas en familias que tenían Inugami, y el número de Inugami aumentaba cada vez que la familia crecía. Se dice que estos Inugami captarían señales y entenderían lo que la familia está pensando y el Inugami los poseería inmediatamente cuando la familia quería algo. Sin embargo, se dice que a veces no se comportaban de manera obediente y mordían a muerte a los miembros de la familia que tienen Inugami. Se pensaba que las familias que tenían Inugami o la maldición de perro, prosperaron y se hicieron ricas. Al mismo tiempo, también hubo casos en los que no fueron tratados como espíritus zorros que trajeron fortuna a las familias al ser deificados, sino que más bien fueron detestados como dioses malditos. Y bueno gente espero y les haya gustado el video, bueno ya mero les traeré el especial 100 suscriptores, segunda parte en ese video trataré de saludar a todos los que comentaron mis videos desde el inicio del canal así que aprovechen xd y bueno hasta el próximo video.